La ministra Linapol, acompañada de técnicos del MARN y representantes de la Oficina Regional de Occidente de la Fiscalía General de la República, realizaron el pasado miércoles una inspección en las obras del proyecto habitacional Urbanización Las Victorias, cuyo nombre comercial es Acrópolis Sonsonate, que actualmente está en proceso de construcción en los municipios de Nahuelingo y Sonsonate. La inspección se realizó ante la falta de respuesta a una prevención legal enviada por el MARN el pasado 8 de marzo a la empresa Fénix S.A. de C.B., donde se le solicitaba la suspensión de las obras de dicho proyecto. Lo que están haciendo no corresponde a lo que está en el permiso ambiental otorgado en el año 2007. Debo decir que en ese año, en ese entonces, en el 2007, antes de que llegáramos nosotros al gobierno, pues no se contemplaban varias de las cosas que ahora nosotros, creemos que es importante advertir. Andamos junto al Ministerio del Medio Ambiente, un equipo de secultura, a verificar. Es un proceso que debe seguirse como investigativo. Durante el recorrido se verificaron los bloques de casas ya finalizadas y un buen espacio donde maquinaria pesada y personal de la empresa construyen los cimientos de decenas de viviendas más, hasta llegar al muro perimetral de la obra, donde se construyó el sitio de descarga de aguas, lluvias y negras del proyecto, el cual conecta con el río Ceniza. Vecinos de la zona donde se construyó el sitio de descarga mostraron su preocupación por el peligro que correrían ante la crecida del caudal de río durante el invierno, sumado a la descarga que vendría del proyecto habitacional, debido a que en la zona no existen obras de protección para las viviendas. Con eso que han hecho ahí, estas personas que han hecho esas cosas ahí, también esa agua que va a caer aquí los va a reempujar más para acá. Y si ellos no hacen lo posible de hacer un muro, como lo han prometido hacer un muro aquí, entonces peor va a ser para nosotros. A partir de la verificación del MARN y la Fiscalía, se emitirán una serie de medidas legales en los próximos días para la empresa propietaria de dicho proyecto.